Aplausos Buenos días, en efecto quizá no sea común, tenemos como ingenieros que garantizar que ese control automático realimentado sea estable, hubiese sido muy extraño en aquel entonces, lo común era que el gobernador fuese un experto o egresado en leyes Estamos enfocados en reforzar los métodos de enseñanza en matemáticas Buenos días, señor gobernador, muchas gracias por asistir a esta inauguración Si me hacen favor, nos ponemos de pie El décimo encuentro internacional sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemática Los exhorto a dar su mejor esfuerzo Ceremonia de inauguración del décimo encuentro internacional sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemática Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video